¿Qué pasa pandilla? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya lo saben, yo como corresponsal musical nos encontramos aquí en el Seven Seeds, así es, en la segunda eliminatoria de Guerra de Bandas, patrocinado por Wilbo, ya lo saben. Pues bueno, estamos aquí, bastante a gusto, pueden checar aquí a la bandita, apoyando a estas banditas, ya ustedes tendrán imágenes de las bandas que estuvieron presentándose aquí. Un evento patrocinado, por supuesto, por mi espacio universitario, como no, con mucho gusto, así que vamos a ver a estas bandas, ya lo saben, los quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!